La fam ha dejado de existir Pero ¿qué pasará con los equipos? Algo me dice que podrían llegar al LFA No sé qué tan fácil o difícil pueda ser Pero solo imagínense los partidazos en varios estados Con fundidores y parrilleros en Monterrey En Jalisco con reyes y tequileros Con pioneros y gallos en Querétaroque Y en Chihuahua con rarramuris, jefes y caudillos Además de mantener un equipo profesional en varios estados del país Así que pongan sus veladoras y veamos qué dice el tiempo No seas tan crédulo McFly